Este es un Toyota Prius 2005 Igualmente Aquí hay un tornillo Y aquí hay otro Y vamos a removerlo Listo, ya removemos el tornillo ese Y el de aquí ahora Vamos a levantar esto Y vamos a desconectarlo Ya desconectamos Estas plugas del main switch Hay que remover esto Y con la espátula Nos debemos a despegarlo El door panel Vamos a remover Donde esta el speaker Y sacamos Y volvemos a bajar Perdón, volvemos a conectar el main switch Para bajar El regulador Y retirar esto Desde la ventana anterior Tiene que bajar Listo Ya se desató el tornillo Ahí esta la otra parte Ahora vamos a proceder A limpiar Ahí tenemos la ventana dentro Como saben Se mete un poco esquineada Después Se levanta Que entre en el riel De los dos lados Ya que veamos que esta dentro De los dos lados Se sube Y ahí esta Ahora Vamos a bajarla Para que Pueda entrar aquí Y acá también Listo Ya esta atornillada Y acá también Ahora vamos a subirla Para testear Ahora vamos a poner El door panel Para atrás Y se ensambla Así Sacamos los cables Y Presionamos Ahí esta Ahora El speaker Ahí esta Todo es una secuencia Volver a poner los tornillos De aquí Y de acá Volver a conectar esto Y pegar el main switch Para atrás Ahí esta El tornillo También Y la ventana ya Trabajando La mayoría de los carros Siempre Es Un tornillo aquí Y otro acá A veces La parte de acá Depende del modelo Del carro Y el año No me considero Un profesional Pero Si tienen alguna duda Con gusto Pueden preguntar Y se las aclaro